No, dale, mira No, la llenaste de guagua, hueona Que duele esa tona Te lo escupo Chequea por donde está Es que no la tragaste porque la escupiste Mira por donde va, mira Chequea, chequea, mira por donde va Chequeo, chequeo Flan Grafitea Escondiéndose de los Paco Pregúntale a Juan que no está gordo Si no que está Flaco, Flaco Flan Grafitea, pinito de los Paco y de la Jeva Porque si no le aburre caligüero Yo soy tan bacano que me la cojo a donde quiera Y la llevo prendida ¿Qué pasa? Mira, se lo tiran a fuego ahí El papá del futuro Yo soy la padrina El papá del futuro, aquí está Y la padrina Del futuro, bien dicho No, bueno, del futuro como en unos cuantos mesesitos Cuidito, que chino Oye ¡Que rata, mi rata! Mira ¡Todo mi rata le doy! ¡Todo mi rata! Ahora te preñen a ti coño Tu madre más llena Que lo que besa lo que es Lo que no la preñe Lo que la preñe ¡No, no, no! Oye Seguro si te preñan te vas a ver bien fea Sigue tomando que te van a dar tremenda Fega ¡No me voy a dar feo! No me voy a dar río ¡Mirá, que no me da mucho! ¡Ese trago no es mío, estás claro! ¡Te vas a gustar! Por mi lado, me tiene el pantalón sucio también ¡Mira este marico! Venimos en la invasión ¡No está como loco! ¡Mira! ¡La República! ¿Qué es lo que? ¿Tus hijos? ¿Qué hijo del diablo? ¿Tú eres loco? Mira por donde están los vasos, Juliano. ¿Quién es el diablo? ¡Hijo del diablo! ¿Cuándo lo apreñó? Porque tiene huevo corto. Y que uno sin apreña le produce un... ¡Agoito! ¡Turpear, no tenés chance! ¡Loro, loro! ¡El loro! No, 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 esa pena no me está gustando.